El y del Pepe, pequeño Pepe, tú sabes cuál es la que es, mandando un saludo fuerte a la gente de Onda Color. Es un proyecto de una radio comunitaria que se integra en el barrio de Palma Palmilla, en el distrito número 5 de aquí de Málaga. Y yo doy fe de que he estado dos años haciendo un programa totalmente con independencia, libre y con respeto. Allí se me dio la oportunidad y quiero decirle a todos que apoyen a Onda Color, OndaColor.org. El y del Pepe, pequeño Pepe, tú sabes cuál es la que es, One Love and Larry.